Esto es ProyectoSolideo.com ¡Cancas y jóvenes ya! ¿Todos listos a la creyente? ¿Están listos a la creyente? ¡Cancas y vamos a iniciar como debe de ser! Antes que cualquier cosa, hoy vamos a brindarle un fuerte aplauso al festejado ¡Todos llegan, todos tocan, pero nadie felicita al festejado! ¡Y qué mejor! Freddy London, muchos años de vida, de verdad Este es un evento que es difícil de creer Que es muy, muy difícil y dentro de la alegría, muy triste Porque sabes que este es un baile que todo mundo espera, que todo mundo quiere Que todo mundo quiere que llegue el día del aniversario de Freddy London Y de verdad yo te felicito porque no dejaste pasar el momento Y lo vamos a hacer con su plazo, claro que sí, para Freddy London, para todo su cuerpo técnico, para toda su familia Hoy vamos a iniciar de esa manera sabrosa, y claro que sí, vámonos dándole sabor Con esta grabación que nos dice, para Roberto Sánchez, a la gente que nos acompaña Hoy, a través del proyecto Sonineros, sí señor Para el Checo Mixer, a vivir en montaña, para vivir muy días Hoy un saludo cordial a todos nuestros compañeros de trabajo Los que están y los que no están, los que todavía no llegan Y los que ya se fueron, un saludo cordial de Roma Caliente Claro que sí, para ahí se encuentra ya el topo por supuesto Hoy, pues tenemos un saludo cordial a todos nuestros compañeros Vamos a iniciar con guitarra, el número nos dice, se llama Así vamos a iniciar con esta bonita grabación que haremos por el puesto Mi linda Luciana, música, con guitarra, con cuerda Perú de mis amores, que suene el splash, que venga la música Sabor La Plexi María Llamo al máscara, no conocemos a nadie Dice Javi de la Carrero Es Miguel Martínez Disco es el Xami Pura Mecameca Que si es vinil Será Venga sabor Edu de Aragón El árbol de Guajimalpa Oye y siempre Sí Oye que sabor Échale bonito Alexis Suárez Este tema con mucho cariño Y con tres besitos en la frente Allá en Estados Unidos Sí Oye Toda la banda desde el 85 Mucho ropa cariño de corazón Bar Suárate Para el Malullas Vicky Longas Suárate Flexipanía La gente Nicolás Romero Muy Las chamarras muy Ándale Vámonos Morique Eso dice que dice que dice Esta es la japa El pescado de pepito Los callados de la pensil Suena la guitarra Suena bonito Esencia Gusto Amor Sentimiento Música de vinil Rumba caliente Échale sabroso mira Gustavo Mendoza Pachuquita Súper Alemán Toda la banda de Jardines de Morelos Que sabor que sentimiento Para Mónica Al central de Amastos Esputos en Callada Ritmo Ya llegaron los güines de Nueva Atlascos Uno pueblita la bella Chulote Amaneció Que bonita grabación Nancy Hernández Cincovanos California Anegeo Jordi Hasta el Cinco Verraco Desde Naucalpan Allá nos vemos al ratito Ahorita nos vamos en avión Naucalpan City Tendremos una hora Con la nueva normalidad De Naucalpan Nos vamos a la grisola oriental Y de ahí a chicos Lo hagan La rumba papá Puros sabores Como dice Como dice Chabelita Hoy nos acompaña Aubie Miss Organización AC La banda Ulises Benzerri Pueblo de San Juan de Aragón Como me gusta esta canción Se la dediqué Si Lo sacamos en Martín Carrera Se la dedico toda la vida A mi hija Luciana Mi pequeña Luciana En honor A ti Si Y mi conejita Maxi Disco Sonris Que sabroso Ráyalo Ráyalo Sabor Que bonito Mira Que bonito Que sabroso Ahí va Ahí va Oye que se va Mira que bonito Ese Bryan El mercado La esencia del sabor Nos vemos aquí siempre Allá nos vemos Sonorámico y rumba caliente Ya llegó el mundo de la sonora saltanera Con este tema Con este tema abrimos este programa Este segmento musical De 60 minutos Claro que sí Hoy Freddy London Y más de menos el Perú Como él Pues de más de menos se le ocurrió ponerle A este lugar El Perú de sus amores Yo le pongo el Perú de mis encoles Y bueno pues usted simplemente disfrute este aniversario sabroso Aquí en este programa Sensacional Donde iremos caminando con música A través de rumba caliente A través de nuestros compañeros Que ya Pues estamos formados La cola está hasta allá afuera Unos llegaron temprato Otros llegaron tarde Pero bueno Lo importante es que todos están aquí Disfrutando de este programa Con Freddy London Sí señor Y vamos a seguir haciéndolo De esta manera Seguimos con ustedes Esto nos lo dice A continuación Algo sabroso que se llama y se titula Los caminos de San Judas Así se llama O así le pusiste Póngale usted como quiera Vamos a seguir gozando Y dice Con el sabor acostumbrado Solamente pondremos música del Perú Porque nos invitaron al Perú de mis amores De los amores de Freddy London Peruanas y más peruanas Vale bonito Luces Aracé Vale bonito Fernando Hernández Comienza el ritmo Comienza el ritmo Padrón desde Chimalhuacán y Gordovic Dile Como suena Chicos crazy Por el tinta Bus Ahí va Ahí va Esto es rumba caliente Hoy Toda la gente de Tlaxcala Toda la gente de Puebla Flexomanía Ritmo Mira que sabroso es Mira que sabroso es Caminos de San Judas Venga la moneda Esto dedica la estación para el panda Ahora no nos rayamos Sabón Suena la guitarra Suena la guitarra Esas envidiadas Aracel y Nava Que comienza lo bonito Puras peruanas En el llamado Perú De los amores de Freddy Échale cachito El payasito cachito El payasito con chico Güero laia Chica laia Tomacito y la familia Campeona Patro fantásticos Mira que sabroso Oye Dale pudo Mucho sabor a Perú Mira Aquí es donde le gusta Mira Este tomacito Esencia Sentimiento Justo El vinil girando Lucio Zárate tocando Ahí va Ahí va Sabor Freddy Londo Este es el 21 Fuerza rompera Marquitos Es de Jimmy Gordito de la Fondi Ándale sabroso para Ulises Allá en Tlahuaca Abel Santiago La gente de Montechapal Se acaba Se acaba Sigue Javier García Narciso Chaparra Vamos a tomar Sonido con sentido Yaman y sus peruanas Oye Mis ejados de la pulmonía Así nos dijo Jóvenes Grabaciones Al estilo de la cuerda Y la guitarra Para los pueblos Que ya nos acompañan Toluca Los primos presentes La gente de De Catepe Saludos cordiales Para Abbey Roger Famoso Rucoso Para Narciso Chaparro Para mi compache Oye un saludo muy especial Claro que es hasta Chiclayo Un saludo muy especial A Geraldine Que bueno pues Ni más ni menos Estuvo guiándonos por allá Gracias a mi compadre Que ni más ni menos Un saludo le enviamos A la gente Y cruz Para el Tavo Sandoval Para el famoso Buena X Y su mujer Siempre rumberos De corazón Para Diego Y el famoso Sureña Ya Marinalgo Claro que sí Donde estamos apenas Empezando sabroso Con rumba caliente Con los primeros temas Las primeras tortillas En el comal En este día Y que mejor Más peruanas Más peruanas Lucio Más peruanas De un sabor En este día Para la gente Que nos acompaña Henry Cruz Los pocos pero locos El famoso muro Para Félix González Hoy Cuando nacieron Las salsas rocanroleras Que más bien son guarachas Cuando nacieron En aquellos tiempos Con Jorge Brausto Con el bismísimo Aguilar Que les ponía nombres Y que llegaban Los primeros sellos allá Pues de más ni menos A sus hermanos Los sellos Y bueno pues Aquí en México De la misma manera Llegaba mucho material Por supuesto Y bueno Grandes éxitos Sonideros Vamos a trabajar En ese tema Al cual le pusimos La segunda parte La versión que Le faltó Porque casi estaba pegada Con la rocanrolera A los chacaguitos Para famoso morro De piedra Coyoacá Para Rafael El tarzán Y los activos plus Checa esta bonita grabación Que suena bonito Escúchela Esta es la versión Segunda parte De la rocanrolera Al estilo romero Súbele papá Súbele bonito Échale peruanitas Ahí va Ahí va De la casa La escuela De la casa El colegio Que bonita grabación Venga la guitarra Al colegio Con mi novia Que bonito El Perú De mis amores Estamos con Freddy London Y las lonas Que separan zonas Una rocanrolera Lucio Dale Al colegio Con mi amor Súbele Échale bonito Los famosos Cazuamos La cabestra Guadalupana Cuando al colegio Iba Mi amor ¿Qué? Con tu cuaderno ¿Te acuerdas? Nunca creía Que era Alejandra H.G. Jorge Para el reloj Tu mirada de fuego De ti te borró Ahora en el colegio Una rocanroleras Yeah Yeah Sí señor Yeah Yeah Échale más Que nada Lucio Yeah Échale bonito Barrio de Coajimalpa ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Mira que bonito Para el modo Nunca pensaba Mi gran amor Que yo La banda Nicolás Romero Que yo La banda Nicolás Romero Echale caguamas Echale caguamas Sabroso Chacarrito El chiquitito Don Cuesito Su mirada Los genes Cisteruano Un 10 para Lucio Lucemar Chacarrito 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 Organización San Antonio Chacarrito Juanito de la Plaza Chacarrito Chacarrito Más guitarra Chacarrito Más de vacaciones Tu mirada de fuego Para Freddy Aburdo Para Karina López Ya todo cambió Yeah Yeah ¿Te acuerdas? Yeah Fresa y los locos Yeah Discos en Xavi A la güera mix Échame tres pa' llevar Los hermanos fierros Y el chorizo Chupas o disparas Échale papá Nunca pensaba Mi gran amor Saludos cordiales Darángeles y Pato Hacer tu papel Los amigos Darte comida El balón San Pablo del Bonde Darte todo mi amor Tu mirada de fuego De ti te borró Ahora en el colegio Ya todo cambió ¿Qué qué? 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 El cachorrito ¿Qué? Lufi, los tonis Toda la banda peruana Con el chaparrito Del sabor Jesús Malverde Los caguamos El piñe Cristian Mira, chico Puro te pido Es la rutina De nuestra vida Es de Dorian González Mejor mi vida Ahora se acompaña Heriberto Yo no me Hermosa melodía Juego de Hasta mi gran amigo Heriberto En el colegio Ya todo cambió Él es el verdadero Destructor de guitarras Sí Ya llegó el rey Ya llegó Heriberto Simplemente Alguien que de veras Siente las guitarras Sabanita Heriberto Destructor Quiero hacerte un papel Darte cosita De Andariberto Y entregarte todo mi amor ¿Cómo dices? Mirada de fuego De ti te borró Una rocanrolera Ya todo cambió Leyes 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 de reforma Échale güiro ¿Te acuerdas? Para el Chorby Para Núñez Para Núñez Rico Mira chiquilla A estudiar Ahí está el misterio cubano Mi compadre Échale compadre el misterio Por lo demás Que Dios no bendiga tu mirada Si usted quiere escucharse bien Allá en Xochimilco Que no sonorice mi compadre el misterio Se oye bonito No es payaso Te deja trabajar bien en su equipo No es protagonista Ahí va Lindo la melodía Banda de acolma Chale compadre el misterio El balón Loco nice Allá en el Perú El saquino Sonido galante Oye Rafita tierra adentro Algo sabroso de aquellas temas Que ni más ni menos son Rocarroleros Como no Ni más ni menos el gusto de los peruanos Ni más ni menos esta bonita grabación Al estilo y a la manera De rumba caliente Para la cañada grande de Actopan Hidalgo Para Sonidlocos Panchos Locos Hoy le enviamos un saludo a toda la gente Del proyecto Sonidero Tenemos las cámaras de la Flexi Manía Hoy en este programa Y bueno por los compañeros que siguen aquí disfrutando Cada quien hará su turno Cada quien pondrá su música Su esencia y su estilo Hoy con Freddy London Para el sonido caribe de la familia Bautista Vamos a dedicar a este tema Que nos está pidiendo Para el pranks Para el gran amigo Para el juro Para su pequeño angelito Para Mayero y las fármacos 12 Hoy en especial Dice Para saludar especialmente a la presa Para Hugo Bocinas En Negrito Kovatsky Un saludo para el Manoy Allá en la pila Coajimalpa Para toda la banda de mi barrio Que está presente Para Gio y Adriana Peito y la Flexius Martín y la Muñeca Hoy ni más ni menos en este día Que bonito es su aniversario Allá en su tierra Como no Bueno Seguimos en el loco nice Para famoso Wina Para Manolo Martínez Que está con nosotros Hoy En esta programación Y vamos a dedicar Uno de los números Que se hiciera grande Con Rumba Caliente Hace algunos abriles Si señor Esto lo dice Ahora le ponemos Uno de los éxitos Que se hiciera grande Sintoniza 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 Proyecto Solidero Oye mujer Por favor No me hagas Más Sufrir Suena bonito la guitarra Aquí va Con el cariño de siempre Con el cariño de siempre Vuelve nuevamente Chacal Chacal Si no hubiera sido por Chacal Chacalón Nunca hubiera estado En el grupo celeste El que sabe la historia Se la sabe Si señor Lorenzo Palacios Quispe Música bonita Y su hermano Chacal Ahí va Con el cariño de siempre Luzio Siempre Vuelve nuevamente Esas tienen el honor Y sus estrellas No me toques esa raga Que me acaba de inyectar Échale el lulú Esto va para los Frenchy Hughes Ven a que llene el alma Que son recuerdos ¿Te acuerdas? Vividad Rafita tierra adentro Sufro y lloro Dale mismo, dale, sábado Niño Todos los cotizados Vida Se llama Por favor No, no me hagas más Por favor Dedícanos a este samba Caralito Diego Santiago Zapanapa Por favor Sí señor Chacalón el rey de la cumbia Por favor Por favor Y dice Este es Chacal Su hermano mayor Oye Oye Manolo Escucha Jesús Malverde Para el Tommy Su sobrino Allá ni estaba Mi Barbie Y chanita y holandita Bonito, bonito Suenalo, suenalo Ven a que llene Pincha la melodía Es para el Pepe y el Loco Sufro y lloro tanto Se llama Por niño que me olvidé Se llama Por favor No Los fármacos 12 Por favor Los homos de la suerte Sonido Sarao Que recuerdos de mi amigo Eri Sonido Sarao El enfermo Por favor Su carnal No Y su tío Ojolito de Meñecualco Ritmo peligroso José Esa merece otro cachito Ese güiro Carnito Díaz sin propensas Toda la banda Mesa Luis Lufilleto Y compadre Todos los stories Los casiguapos 180 Y hasta desde la descarga Chachi Coqueto Anexa Si señor Organización Luxuri Sandy, Chave y Mari Todos los homilocos Ale Rica Lega Y como dice Pena que llene el alma Que son recuerdos de mi vida Puras peruanas en el Perú de mis amores Freddy Dondo Ya llegó el mediador Por favor Nos vamos a echaros a echar canciones Vamos a bailar caminete Por favor Ajá Como dice Por favor Después del tema viene quien Por favor Y compadre el topo Por favor Aquí está Ahora sí Tenemos un tema más Tiene la presencia De Sonido Borinque Con el sabor De la impulsora Con las armas Tierra Y señora Que bonito Que sabroso Por favor No 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 Proyecto Solidero No No seas así Por favor No, no, no me hay que trazarme, por favor, no, no. Se pasa el tiempo rapidísimo, la verdad, solamente pudimos tener algunos números, pero bueno, estamos formados aquí, como en la cola de las tortillas, ni más o menos en esta programación, y bueno, tenemos también, de alguna manera, que recetar los tiempos, como no, forma musical, rapidito, rapidito, claro que sí, presencia, Lucio Zarate. ¡Gracias! 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 A mi compache misterio cubano hasta Xochimilco La pequeña Venecia Para el flaco Dale la guitarrita Para el boya y gallo Familia Fonseca Vámonos a Naucalpan Vámonos con sabor Sentimiento Suena Para Lorena de esta Michigan Para la gente de Culiacania Para el Astro y el Hugo Boss Edwin Sonido para Rander Familia Álvarez Sufre por haber dejado Llora como yo lloré Sufre como yo sufrí El amor que te brindé Y tú despreciaste Esto lo vamos a trabajar todo el año Todo lo que sobra Y tú despreciaste Mañana lo llegamos a digitalizar Hoy triste y abandono Como me gusta esta canción Llora tú por mi cariño Llora, llora, llora Como yo he sufrido Por no saberme corresponder ¿Qué cosa? Sufre como yo he sufrido La gente de Hidalgo, Callada Grande Lo conoce desde Perú de mis amores Llora, llora Llora tú nuestro sienes Ahora sufre Sufre Para el Astro y el Hugo Boss Sufre como Luis San Pedrito el Alto Lloras como un niño desesperado Para el Guaraná Que su mujer adicta se ha perrado Se roma caliente No me importa Porque yo tengo otro querer Se va Se va Ahora se acasa Ahí viene el topo borique Todo listo compadre Seguimos de fiesta Freddy London Claro que sí Hoy ni más ni menos Esto es Proyectosonideo.com No me importa 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 Gracias por ver el video.